Ya toca a las puertas la 46 semana de la cultura palmera, jornada que tendrá varias dedicatorias. Está dedicada al 210 aniversario de la fundación de la ciudad de Palma Soriano, al 65 aniversario de la liberación de Palma. Está dedicada también a la conga Paso Firme, premio Memoria Viva 2023, y contamos aquí, ya les decía, con la presencia de Omarito. Estos detalles se dieron a conocer en una rueda de prensa con las diferentes instituciones culturales, la radio y la televisión de la localidad. Aquí se abordaron algunas actividades, como el inicio de la jornada del día 20 a las 9 de la mañana en el Parque José Martín, el 23, el Salón de la Ciudad, en la Galería de Arte Carlos Manuel de Céspedes, el concurso literario 27 de diciembre, así como una novedad que nos trae la Biblioteca Francisco Borreo Lavadín. Se titula Odalcauto, que es un reconocimiento que se le dará a bibliotecarios, jubilados, escritores palmeros. También será reconocida la conga Paso Firme, premio Memoria Viva. Para nosotros significa algo muy grande, ya que nosotros nos dedicamos al pueblo, y todo lo que hacemos es para eso. Los premios vienen solos, nosotros no buscamos los premios, pero bueno, nosotros trabajamos para el pueblo. Entre las actividades se anunciaron, además, las rutas patrimoniales y diversas acciones comunitarias. En esta ocasión, se hará la gala el día 25 de diciembre, pero seguirán los días de celebración y se realizará el Acto Político-Cultural el 27 por la liberación de la ciudad. El 31 en la noche, la fiesta de la bandera. El primero, recordaremos el llamado de Fidel a la huelga general. El 2, conmemoraremos el paso de la caravana. Y todos estos días y hasta el 3, se realizarán actividades para los niños, jóvenes y todo el pueblo palmero. Fernando Marloni, Simiralis Espaine Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.